Desde muy joven, su pensamiento y filosofía de vida han estado enfocados hacia el futuro, hacia el porvenir. Su vida está conformada por una cadena de acontecimientos vividos minuto a minuto, pero siempre con la vista puesta en el frente. Esta es la historia de un muchacho descalzo de cualquier barrio pobre de Santo Domingo. Corría el año 1940. Se vivían los difíciles y peligrosos días anteriores a la Segunda Guerra Mundial. El mundo se debatía en medio de aquella lucha devastadora y feroz. Mientras tanto, en Santo Domingo, en una ciudad llamada entonces Ciudad Trujillo, el 8 de marzo de 1940, en medio de todos esos acontecimientos, en aquel hermoso viernes, vio la luz del universo por primera vez. Lo demás es historia. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy el merengue, soy la inspiración de mi país Yo soy la alegría y soy el sentir de la tierra donde nací Yo soy el merengue, vibración de los dominicanos El sentir del quisqueyano, la razón de su existir Soy la inspiración de mi país Voy por el mundo con alegría sin igual Y ahora yo voy por el mundo con alegría sin igual Con mi ritmo carencioso voy dispuesto a conquistar No hay que callarnos señores y eso sí me hace feliz No hay que callarnos señores, eso sí me hace feliz Qué contento yo me siento por haber nacido aquí De la sembra de mi tierra voy diciendo la verdad De la sembra de mi tierra voy diciendo la verdad Que son las hembras más beñas, no me temo equivocar Y son dulces como caña, sabrosas como el melado Son dulces como caña, sabrosas como el melado Las mujeres de mi tierra todo el mundo han conquistado No hay que callarnos señores y eso sí me hace feliz Ahora yo voy por el mundo con alegria sin igual Con mi ritmo carecioso voy dispuesto a conquistar Soy Quique ya no señores y eso sí me hace feliz Soy Quique ya no señores, eso sí me hace feliz Qué contento yo me siento por haber nacido allí De las hembras de mi tierra voy diciendo la verdad De las hembras de mi tierra voy diciendo la verdad Son las hembras más bellas, no me temo a equivocar Son las hembras más bellas, no me temo a equivocar Y son dulces como caña, sabrosas como el melado Son dulces como caña, sabrosas como el melado Las mujeres de mi tierra, todo el mundo ha conquistado Baila que baila mamá, baila merengue Porque bailando merengue, te diviertes Baila que baila mamá, baila merengue Porque bailando pereje te diviertes Baila que baila mamá, baila pereje Porque bailando pereje te diviertes Baila que baila mamá, baila pereje Porque bailando pereje te diviertes ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si tú me pides una estrella o si te antojas el sol Me convierto en astronauta y enseguida te lo doy Me convierto en astronauta y enseguida te lo doy Porque tú me gustas tanto que solo de ti seré Porque tú me gustas tanto que solo de ti seré Pídeme lo que quieras porque yo te lo daré Pídeme lo que tú quieras porque yo te lo daré Pide que yo te doy lo que tú quieras yo te lo doy Igual me pides que te lo doy Como lo quieras yo te lo doy Que yo tengo lo que te gusta a ti Pide que yo te doy lo que tú quieras yo te lo doy Igual me pides que te lo doy Como lo quieras yo te lo doy Que yo te lo doy lo que tú quieras yo te lo doy Lo que te gusta a ti lo que tú quieras yo te lo doy Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, mi tera, consígueme eso Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, mi tera, consígueme eso Tú bien comprendes que vivo por ti sufriendo Que mi esperanza la tengo vifrada en ti No sea tan mala, me grita, consígueme eso, que es solo un beso lo que yo quiero decir Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso Consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso, consígueme eso En el pueblo y yo en el pueblo y yo en el campo Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Ahora me siento feliz que ahora canto como un niño Después de su nacimiento Su madre enfrentó las adversidades propias De una mujer con hijos abandonados por su padre Su niñez y adolescencia no escaparon a esta situación Pero ella inculcó la fortaleza y la decencia Que pudo hacer de él un hombre de bien A su padre casi nunca lo vio Y cuando murió se enteró días después Se hizo fuerte y libró una dura pelea con el infortunio La pobreza, la discriminación y la injusticia social A pesar de los golpes siempre vislumbró en el horizonte Una luz, la siguió, todavía hoy la sigue En la vega empezó a estudiar Vio por primera vez un aparato de televisión Conoció el amor y a sus primeros amigos Fue feliz A los 13 años empezó el segundo round del combate El retorno definitivo a la ciudad de Santo Domingo Cambió el rumbo de su vida ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Llegó el cuadero vecina con esa espiña! ¡Uy ya! ¡Ya llegó el cuadero vecina! Con esa espiña, esa cuava buena vecina Tiene resina Ya llegó el cuadero vecina Con esa espiña, esa cuava buena vecina Tiene resina Y que usted compra cuava vecina De la que yo vengo A usted le aseguro, Betina Contendrá lo bueno Que usted compra cuava De la que yo vengo A usted le aseguro, Betina Contendrá lo bueno y Betina Ya llegó el cuadero vecina Con esa espiña, esa cuava buena vecina Tiene resina Ya llegó el cuadero vecina La cojo de chiquilla, la saco de vaina, vecina, tiene resina ¡Vecina! El mismo juavero y la misma esti ¿Y de qué, vecina? ¡Yo te aviso! De allí fue el juavero, vecina La cojo de chiquilla, la saco de vaina, vecina, tiene resina Ya llegó el juavero, vecina La cojo de chiquilla, la saco de vaina, vecina, tiene resina Llámame a María, que está en la cocina Pa' que compre cuava, compre una resina Llámame a María, que está en la cocina Pa' que compre cuava, compre una resina y vecina Ya llegó el juavero, vecina La cojo de chiquilla, la saco de vaina, vecina, tiene resina Ya llegó el cuaderno vecina, cojo el sentilla, sacó la buena vecina, tiene resina Vecina Vecina Llegó el cuaderno vecina, cojo el sentilla Ya llegó el cuaderno vecina, cojo el sentilla, sacó la buena vecina, tiene resina Ya llegó el cuaderno vecina, cojo el sentilla, sacó la buena vecina, tiene resina Y llámame a María, que esté en la cocina, pa' que compre cuava, con buena resina Llámame a María, que esté en la cocina, pa' que compre cuava, con buena resina y vecina Ya llegó el cuaderno vecina, cojo el sentilla, sacó la buena vecina, tiene resina Ya llegó el cuaderno vecina, cojo el sentilla, sacó la buena vecina, tiene resina ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¡No los oigo! ¿Cómo están ustedes? Ok, vamos entrando en calor ¿Tú sabes qué? Casi siempre nos pasa algo Venimos al Teatro Nacional Y hacemos así a veces Cruzamos la pierna Cruzamos los brazos Cruzamos la ceja Cruzamos los ojos Cruzamos los sentidos y cruzamos todo Yo necesito esta noche Que no descrucemos ¡Gracias! 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 Dame un billete de 20 Porque mi negrita ahora se ha antojado de él Filete, filete Imagínense señores lo mucho que me enoje Cuando pregunto el mesero y ella con tanto caché Gracias le doy a mi amigo que me presto los billetes Y al fin a mi linda novia yo le pude dar Filete, filete Filete, filete Filete, filete Filete, filete La maestra en clase pregunta a Ramón La maestra en clase pregunta a Ramón ¿De dónde nació Cristóbal Colón? Y él le contestó En la escena Pablito Barriga, sí que te he enredado Pablito Barriga, sí que te he enredado Porque todo el tiempo está cogiendo un guía Y será verba En la escena Me dan pena mis amigos por el camino que van Todos están enamorados y se piensan en casar Y yo me pasé por eso, ahora quiero Es mejor vivir la vida, pensando en el bigullar Ellos van al matrimonio y yo Yo sigo en el can Me me gusta el can Me voy a hacer can Si me gusta el can Llévame pa'l can Me me gusta el can Llévame pa'l can Y déjame allá Me voy a hacer can Me me gusta el can Es rico ser can Si, si Y vuelve a hacer can Si, si Yo vuelve a hacer can Si, si Me me gusta el can Si, si Yo vuelve a hacer can Si, si Y déjame allá Y esto lo dijo don José El de boca Señor, señorita Te voy a decir Lo que yo te voy a decir Sinceramente 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 ¿A qué pa'l que yo vine? ¿A qué pa'l que yo vine? Ay yo vine pa' que me Yo vine pa' que me Para que usted me, para que usted me Te digo, linda Y ahí va el otro El otro, mi hijo Y ahora me recuerdo yo, que cuando éramos chiquitos Ahora me recuerdo yo, cuando éramos chiquitos Y donde hay en la esquina, jugábamos este jueguito Y donde hay en la esquina, jugábamos este jueguito Gosa, gata la gosa, pasillo pelado, se fue la guillado Gosa, gata la gosa, pasillo pelado, se fue la guillado Gosa, gata la gosa, pasillo pelado, se fue la guilla En Santo Domingo se invistió de bachiller, contable, mecanógrafo y taquígrafo Se hizo hombre, un hombre sin empleo El régimen del privilegio se imponía sobre el régimen del mérito De repente, el engaño de dos grandes amigos Le enfrentó con un destino La música En aquella audición que aprobó, comenzó todo Sobrevivió los concursos de aficionados Mas sus bolsillos seguían vacíos Aún así, atesoró los sueños No estaba dispuesto a perder la batalla Estudió canto y armonía en la voz dominicana Cantaba en televisión y en lugares sin importancia Un buen día, lo citó Papa Molina Todo cambió para siempre Rompió los moldes Aceleró las cinturas Puso de pies a los músicos Se vistió como un Elvis bronceado Y se convirtió en un show Le acusaron de distorsionador Y su estrella comenzó a brillar Dejó de ser Juan de Dios Le llamaron Johnny Johnny Ventura Yo soy Johnny Y me llaman el popular Porque soy dominicano Y a nadie puede engañar Donde quiera que yo estoy La gente conmigo está Gozando la sabrosura De mi vida conmigo En mi casa tengo un banco Donde me siento a pensar La forma de conseguir De mi pueblo al bienestar Con todos me llevo bien Y los llamo mis hermanos Soy Johnny con el sabor Popular dominicano Le canto a mi tierra amada Con orgullo pa' menar Y como soy popular Le canto por la mañana Para reír y cantar Junto a mis seres queridos Prefiero ser buen amigo Que soy Johnny el popular En mi casa tengo un banco Donde me siento a pensar La forma de conseguir De mi pueblo al bienestar De todos me llevo bien Y los llamo mis hermanos Soy Johnny con el sabor Popular dominicano Me canto por la mañana Con orgullo nacional Y como soy popular Le canto por la mañana Para reír y cantar Junto a mis seres queridos Prefiero ser Johnny el amigo Que soy Johnny el popular Pedido testimonio Lo pesaron Y como soy Johnny el popular Con orgulloemon Yo no tengo cara Sus thanmigo Que soy Johnny eleller Con orgullo Entonces basta char Con orgullo Se يansen ¡Paraire ahí en el futuro! A个 fair Unión Cuatro に aj Oh, 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 oh Ya como yo ni empezamos a viajar por el mundo A conocer Y en uno de esos viajes, señores Yo conocí a una mujer Pero qué clase de hembra, hermano Oye, de esas cosas hechas a mano así Yo creo que cuando la terminaron se rompió el molde Y yo cuando la vi me asusté El corazón me latía Yo no sé si ustedes saben que yo soy un debilucho Por esa cosa hermosa que se llama mujer Y a ella solamente le pude decir Que Dios bendiga las manos que portaron el machete Con que hicieron el hoyo Donde sembraron la semilla de la que nació el árbol Del que cogieron el palo Con que hicieron el cabo del martillo Con que clavaron la cuna Donde tú naciste, mami El otro día yo vi a una mujer muy hermosa Y el otro día yo vi a una mujer muy hermosa Y sin que yo le exagere Es la cosa más preciosa Y sin que yo le exagere Es la cosa más preciosa Tenía unos ojos lindos y un cuerpo sensacional Tenía unos ojos lindos y un cuerpo sensacional Le juro que enloquecí con su lindo caminar Le juro que enloquecí con su lindo caminar Quise decir tantas cosas al momento que la vi Quise decir tantas cosas al momento que la vi Emocionados señores, solo le pude decir Emocionados señores, solo le pude decir Le dije a ti Mami, que bonito tus ojos Como yo serás todo, yo los quiero mirar Ay, mami, que bonito tus ojos Como yo serás todo, yo los quiero mirar Yo la seguí varias cuadras Yo la seguí varias cuadras Cantando de enamorarlas Ese fue con esperanza Esta canción te cantaba Todo llego de esperanza Esta canción te cantaba Y dije así Mami, dame tu cariñito Como yo estoy solito Yo te quiero besar Oye mami, dame tu cariñito Como yo estoy solito Yo te quiero besar Ay mami, dame tu cariñito Como yo estoy solito Yo te quiero besar Oye mami, dame tu cariñito Y cuando yo estoy solito, yo te quiero besar ¡Ay, mami! Al ver que no me hace acaso, me cansé de piropear Al ver que no me hace acaso, me cansé de piropear Y ya para de pedirme, así me puse a cantar Y ya para de pedirme, así me puse a cantar Te dije así, adiós Y que te vaya bien, que no te pise un carro, que no te pise un tren Bye bye Y que te vaya bien, que no te pise un carro, que no te pise un tren Adiós Y que te vaya bien, que no te pise un tren Bye bye Y que te vaya bien, que no te pise un tren Que no te pise un pez 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 Es como soñar despierto Es un placer tan extraño Que es como morir de canto O que el gozo me haga daño Es como soñar despierto Es un placer tan extraño Es como morir de canto O que el gozo me haga daño Cuando tú estás cerca de mí Pero cuando tú estás cerca de mí Cuando tú estás cerca de mí Cuando tú estás cerca de mí Que no te pise un pez No te pise un pez Y no te pise un pez Y no te pise un pez Ana Llorante, Rafael Avanzini, excelente pareja Ana y Rafael, aplauso fuerte para ellos Oye mi ritmo, que bueno esta, oye mi ritmo, que bueno esta Báilalo ahora, para gozar, ay báilalo ahora, para gozar Que ya los caballos, me van tocando, que ya los caballos, me están tocando Y tú no eres tonto, y me están gozando Este cachimbo que tengo, nadie lo puede igualar Yo desciendo por la noche dura hasta la madrugada Porque está hecho de barro con tierra de mi país Y hasta el humo que se exhala en el tabaco de aquí Mi cachimbo es peligroso porque siempre está prendido Lo acepto que nadie juegue con este cachimbo mío Hay muchos envidiosos que lo quieren apagar Yo lo visto que lo dices que no lo van a lograr Es que hay muchos envidiosos que lo quieren apagar Yo lo reto que lo intenten que no lo van a lograr Y a que no, a que no, a que no, a que no, a que no me apaga mi cachimbo A que no me apaga, a que no me apaga A que no me apaga, a que no me apaga mi cachimbo O diga que tú lo apagas y no lo vas a lograr Hay muchos que lo intentaron y un chiflú pa' tomar A que no me apaga, a que no me apaga, a que no me apaga, a que no lo apaga, lo apaga Para a que no me apaga, a que no me apaga, a que no me apaga, a que no me apaga el Amiguito Y lo tiene Gloriman, por aquí pasó Gloriman, mira donde va Gloriman, por aquí pasó Gloriman, mira donde va Yo no soy de San Antón, yo no soy de San Antón Pero yo si bailo plena porque la plena señores Eso si que es cosa buena, porque la plena señores Eso si que es cosa buena Cuando llegué a Puerto Rico, cuando llegué a Puerto Rico Me puse a bailar la plena porque ya yo conocía el rico bombón de lena Porque ya yo conocía el rico bombón de lena Yo no soy de San Antón, yo no soy de San Antón Pero yo si bailo plena porque la plena señores Eso si que es cosa buena, porque la plena señores Que buena es ¡Ea! 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 ¡Dale la beba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa! ¡Esta! ¡Ea! 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 ¡Figueroa! 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 Bailaron desenfrenadamente, se impuso un estilo y las puertas del mundo recibieron abiertas al merengue. El Combo Show parecía indetenible, indisoluble, no lo consideraba suyo, sino de todos. Después vino el cansancio y el Combo Show se disuelve y así nacen los caballos. Y siguió cantando, bailando, bailando, bailando. El Combo Show give El Combo Show del Combo Show del Franc y le Stare J — Oro Va basado El Combo Show y le Stare el Combo Show y le Stare Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 capó. Y de Bobby quisiera interpretarles a ustedes esta noche con esas cuatro hermosos ángeles negros que tenemos aquí. Ustedes han visto qué combinación hacemos nosotros. Estas damas cantan como verdaderos ángeles y aquellos que creían que no habían angelitos negros esta noche se darán cuenta de que verdaderamente están bajando los ángeles del cielo. La canción de Bobby Capó que se llama Piel Canela y que dice así. Avidua, abidua, abidua, ojos negros, piel canela, que firmamento con sus estrellas podrá durar nuestro amor. Que se quede tranquilito sin estrellas. O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el caneta de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llevan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Música Maestro Juan Colón Si perdiera el arco iris Su belleza y las flores Su perfume y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros Piel canela Que me llevan a desesperar Portas tú Y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y tú, y tú Nadie más que tú Y tú, y tú Ojos negros Piel canela Maravilloso Maravilloso Aplauso para mis ángeles negros Que lindas voces La gente de Cambronay La gente de Cambronay Es gente que comentó La gente de Cambronay Es gente que comentó Me comien a cabo en vela Si sabéis de que murió Me comien a cabo en vela Si sabéis de que murió Pero que mira cómo muere Préndale la vela Se muere, se muere Préndale la vela ya Abajo de la cama está El que mandó a cabo en vela Y abajo de la cama está El que mandó a cabo en vela Pero que mira cómo muere Préndale la vela Oye, se muere, se muere Préndale la vela ya Para vos, mire La gente de Cambronay Se comen hasta los santos Y la gente de Cambronay Se comen hasta los santos Se comen a cabo en vela Un buey que jalaba tanto Que comien a cabo en vela Un buey que jalaba tanto Pero que mira cómo muere Préndale la vela Se muere, se muere Préndale la vela ya Se muere, que se muere Y que se muere Préndale la vela Y abajo de la cama está El que mandó a cabo en vela Ahí abajo de la cama está El que mandó a cabo en vela Pero que mira cómo muere Préndale la vela Oye Préndale la vela Préndale la vela Préndale la vela ya Préndale la vela Préndale la vela Préndale la vela ya Préndale la vela ya Préndale la vela ya Y ¿Sabe que me estaba Mientras miraba a las muchachas Bailar ahora Me estaba recordando La primera vez que nosotros Con el Combo Show Fuimos a la ciudad de Nueva York Que también era la primera vez Que yo iba a Nueva York Y yo recuerdo Que teníamos una curiosidad Porque nos habían hablado De que El zoológico del Bronx Era enorme Y realmente es Tiene todo tipo de animales Y nosotros fuimos visitando Las diferentes jaulas Los diferentes lugares Donde están los animales Y Pasamos muchísimas horas ahí dentro Nos divertimos muchísimo Y ya nos íbamos Cuando vamos saliendo Pablito Pero No hemos visto La jaula de los monos Y entonces No sabíamos Como eran unos monos Ahí No sabíamos realmente Dónde estaban los monos Y a Pablito se le ocurre Preguntarle a un policía Hispano que había Y le dice Mira ¿Y dónde está la jaula De los monos? Y el policía le dijo Si usted sabía Que se iba a perder Porque se salió Mira Es muy bonito Hablaba de la gente Así ¿Tú también? Yo estaba oyendo Allá atrás Digo ¿Qué es lo que está Hablando Ventura? No, no Aparte de eso Que felicito Tremendo espectáculo Sí, sí Muy bueno Muy bueno Estaba oyendo señores ¿Verdad que sí? Está diciendo la verdad Pero yo jamás pensé Que tú estabas ahí Bueno Porque a mí no me invitaron Pero tampoco me dijeron Que no viniera Es verdad Y ya yo estoy aquí Pero ya que tú estás aquí Entonces No, no, no Intégrate a la banda No, no, no Porque yo Óyeme Espérate, espérate Espérate Eso no es verdad Yo no he visto Un solo artista Que suba una tarima Que no quiera No es que no quiero Es que acuérdate Que son norqueta Ya de Henry Jiménez Tú sabes Ya yo no tengo nada Que ver con esa gente ahí Yo sé que tú estás viejo Pero eso no importa Esto es para viejo también Yo no sé Si ustedes se han dado cuenta Son 60 de los buenos ¿Cómo? ¿Eh? 60 abriles Dijiste ¿Y cuánto parezco yo Aquí arriba? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Eh? ¿Verdad que todavía Puedo estar dos años más En esto? Espera Claro Espérate Pues déjame aclarar ¿Puedo estar dos años más? No No Sí No te imaginas ¿No ponemos de acuerdo? No Dos añitos más No No Mucho 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 más Pero sin que ustedes se enteren Eso va a ser Porque no hay mucha basura En la calle Señores No vemos Gracias No, no, no Sube esto Sube esto Tú puedes venir Ah, no Por eso después hay un sol Mira, hasta te trajimos cosas de esto Ah, me puse un ganchito Un ganchito Pues si tú entraba aquí Por si tú entraba Eso después hay un sol ¿Verdad? Si se me da el sol maestro Señores, ¿Qué les parece si entramos en ambiente? Hacemos la clave Es Amado Es Amado Es Amado Es Amado Es Amado Es Amado Eso Yo lo quiero ver bailar De pie Eso es Eso es Eso es Ana El Mario de José No lo come pecado El Mario de José No lo come pecado Y le dan otra cosa Lo rechata bravado Y le dan otra cosa Lo rechata bravado Y no quiero un tonto Mi plata, mi plaza Yo no quiero un guajito Mi plata, mi plaza Yo quiero que me den Mi pecado quizá Yo quiero que me den Mi pecado quizá Mi pata con pisa 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 Pata con pisa Pisa Pata con pisa Pisa Y vuelve esa clave Pisa Rapapa 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 Rapapa Pisa Pisa Rapapa Uy, recién Síguelo ahí Me invitaron a una fiesta ayer La fiesta que la va a joder Merengue y a los sabrosón Merengue y a los sabrosón De seguida me puse a bailar Merengue y a los sabrosón Eh, eh, que decía así berengue y a los sabrosón Kade Paso Perfecto Kade 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 Bovinet Bovinet Ba Bovinet Bombinet Bovinet Bo 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 Bovinet 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 Bobi, Nema, Bobi, esa mano, a ver conmigo, vamos a probar y besa ¡Eso! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! Bobi, Nema, Bobi, ay, Bobi, Nema, Bobi ¡Gracias! 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 un aplauso por favor gracias no 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 tú vas a ver tú vas a ver Te voy a ver, amigo. 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 Te voy a ver. Te voy a ver, amigo. 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 Los indios. 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 Johnny es un hombre feliz Ha podido ver crecer a sus hijos Y hacerlos hombres y mujeres de bien Johnny el artista está completo esta noche Johnny el ciudadano Preocupado por la suerte de su gente Vive hoy esperanzado 38 años han pasado Desde que decidió preocuparse Y asumir el compromiso De luchar por la dignidad Y la igualdad de la gente Desde el congreso No faltó a una sola cita Y asumió la grandeza Y liderazgo de él Como su doctrina Hoy día honra al amigo Cumpliendo sus ideas Con toda su alma Ese ha sido el compromiso De toda mi vida Y el de mi hermano Y compañero de boleta Johnny Ventura Johnny Ventura Un hombre lleno de defectos Y escasos virtudes Que ha puesto empeño En hacer el viaje De su historia personal Procurando siempre Por mantener junto a él Y por mucho más tiempo El lado bueno Sin trabar a los que vienen detrás Por ello A pesar de que continúa Permanentemente En la búsqueda De su superación personal Es un ser humano satisfecho Por cuanto ha alcanzado Ganó la batalla Para bailar con cadencia Si supiera como extraño Si supiera como extraño Para bailar con cadencia Si supiera como extraño La dulzura y la elegancia De aquel merengue de antaño No, 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 no ¡Ay! Déjate de eso Y corte la cosa Que te déjate de eso Y corte la cosa El merengue de este tiempo Saca muerto de la cosa El merengue de este tiempo Saca muerto de la cosa Yo diciendo aquí Aunque pare que hervitaño Yo sigo diciendo aquí Aunque pare que hervitaño Que era mucho más sabroso Aquel merengue de antaño No, 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 no ¡Ay! Despierta viejo Que te ha quedado Porque ahora bailamos así Aunque estemos enamorado Porque ahora bailamos así Aunque estemos enamorado Yo sigo añorando allá Aquel merengue de antaño Y sigo añorando yo Aquel merengue de antaño Aunque ustedes muchachitos Me llamen el ermitaño No, 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 no ¡Ay! Óyeme viejo Ven a gozar Óyeme viejo Ven a gozar Que el merengue de este tiempo El trope de bailar El merengue de este tiempo El trope de bailar Lo bailo Con mi merengue de antes Yo me sentía tan ñoño Con mi merengue de antes Yo me sentía tan ñoño Con el merengue de ahora Como gozar tu retoño Con el merengue de ahora Como gozar tu retoño Bailando merengue de antes Yo me sentía bisoño Bailando merengue de antes Yo me siento más bisoño Tú sigues pensando así Porque ya tenés lo toño Tú sigues pensando así Porque ya tenés lo toño Lo importante de este ritmo Es que ayer, mañana y siempre Por su gracia y su lirismo Merengue será Merengue Mis retoños Juanjo Y Andy Y el super valet De la profesora Josefina Mi Niño Navidad Tiempo de amor Tiempo de paz Estamos en Navidad Y el deseo sincero De este humilde servidor De ustedes Es que en cada uno De vuestros hogares Y en los hogares De aquellos que no están Aquí presentes Podamos tener Toda suerte de dicha Amor Paz Prosperidad Y ventura Que este año 2001 Y todos los años Que nos queden por vivir Nos traigan Lo que todos Hemos estado anhelando Un país Pletórico De dicha Y de felicidad Sobre todo Que podamos dejar A la juventud A la niñez de hoy Al verdadero futuro De nuestra patria Un país Que se constituya En el mejor hábitat Del mundo De la faz de la tierra Feliz Navidad Ce en ese sueño Dos E relationship Dos 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 island Gracias por ver el video. 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Amigo Vicente, eso no es montailo Amigo Vicente, eso no es montailo El tabaco es puente, pero hay que fumáilo No lo bote, no puede botáilo No y no lo bote, no puede botáilo El tabaco es puente, pero hay que fumáilo El tabaco es puente, pero hay que fumáilo Baila, baila como el pingüino baila Baila, baila como el pingüino baila 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 como el pigüino baila Baila, baila como el pigüino, 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 baila Pitaste, pero pitaste Que si pitaste y tú pitaste Oye pitaste y usted no Usted no da su pitadita Pero usted no sirva Y usted Oye este merengue es el de la ganadera Oye este merengue es el de la ganadera Oye este merengue es el de la ganadera Lo bailan las niñas También las viejas Lo bailan las niñas También las viejas La ganadera No la bailo yo La ganadera No la bailo yo La bailo una vieja Que se murió La bailo una vieja Y se murió Oigan mujeres Para gozar La ganadera Deben bailar La ganadera Deben bailar Mi compadre y la vecina Agarrao La agarradera Ya la han bailao La agarradera Ya la han bailao Yo sí que lo ignoro Eso de la miel Yo sí que lo ignoro Pues soy el lúdico negro Que bota miel por los poros Yo soy el lúdico negro Que bota miel por los poros Eso de la miel Y no tiene nada Y que tiene miel Y no tiene nada Con ese cuentazo A quien me engañan Con ese cuentazo A quien me engañan Que yo soy el lúdico negro Que bota miel por los poros Y yo soy el lúdico negro Que bota miel por los poros Que yo soy el lúdico negro Que bota miel por los poros Yo soy el lúdico negro Que bota miel por los poros Yo soy el lúdico negro Que bota miel por los poros No hay que uno nuevo No hay cosa de ahora Yo soy peringuero Hasta la tambora Lo mío no es nuevo, no es cosa de ahora, yo soy merenguero hasta la tambora Ay, de merengue llegó la hora, merenguero hasta la tambora Venido en la hora, hasta la tambora Y yo soy merenguero hasta la tambora Y yo soy merenguero hasta la tambora Yoni, merenguero, Yoni, merenguero Hasta la tambora Yoni, ventura, navario, Yoni, ventura Yoni Yoni, ventura, navario, Yoni, ventura Yoni, ventura, navario, Yoni, ventura Yoni, ventura, navario, Yoni, ventura Yoni, ventura, navario, 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 Yoni, ventura, navario, Yoni, ventura ¡Gracias de todo corazón! La vida está cargada de dualidades, aciertos, desaciertos, noche, día, lluvia, sol La vida realmente nunca fue diferente a las demás Pero la mejor forma para decirles gracias de todo corazón Es desde aquí, mirando hacia el futuro Cualquiera de esos negritos que tenga una oportunidad Pudiera ser también un Johnny Ventura Gracias a ustedes por soportarme tantos años Gracias de corazón Guillermo Henry A todos los negritos La profesora, mi niño Isadora Ana y Rafael Fidel López y la escenografía Amar Las luces Henry Vélez La super bata Camila Mejón Gracias Gracias de todo corazón Francis Gracias Ernesto Feliz Navidad Feliz Navidad Lo mío no es nuevo, de cosas de ahora Yo soy merenguero, hasta la tambora Lo mío no es nuevo, de cosas de ahora Yo soy merenguero, hasta la tambora Oye, me grita, llegó la hora Merenguero, hasta la tambora De bailar merenguero, hasta la tambora Hasta la tambora Báilame, perdón, ahora Merenguero, hasta la tambora Y yo soy merenguero, hasta la tambora Hasta la tambora Me gusta el bolero, la salsa de ahora Y soy merenguero, hasta la tambora Me gusta el bolero, la salsa de ahora Y soy merenguero, hasta la tambora De bailar merengue, llegó la hora Merenguero, hasta la tambora Báilame, perdón, ya llegó la hora Hasta la tambora La magosana, llega la bruna Merenguero, hasta la tambora De bailar merenguero, hasta la tambora Hay muchas mujeres que no salen solas Y son merenguera, hasta la tambora Hay muchas mujeres que no salen solas Y son merenguera, hasta la tambora En Nueva York lo bailo con todas Merenguero, hasta la tambora Ella no baila porque no es toa Hasta la tambora Hay buena mujer y goza ahora Que yo soy merenguero, hasta la tambora Hasta la tambora Y son merenguero, hasta la tambora Y son merenguero, hasta la tambora Y son merenguero, hasta la tambora En Venezuela hay esta de moda Merenguero, hasta la tambora Ser merenguero, hasta la tambora Hasta la tambora En Panamá la gente de ahora Merenguero, hasta la tambora Como en Costa Rica son bailadoras Hasta la tambora Y en Puerto Rico el merengue adora Merenguero, hasta la tambora Ellos son merenguero, hasta la tambora Hasta la tambora Y en Miami dicen ahora Merenguero, hasta la tambora Que lo ponaba hasta la sonora Hasta la tambora Y lo bailaba con Isadora Merenguero, hasta la tambora Esta mulata tan bailadora Hasta la tambora Allá en Colombia se goza ahora Merenguero, hasta la tambora Y el grupo dicho no se incomoda Hasta la tambora Deb dessen Juntos No �� No Y No 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 Gracias.